El origen y la historia no canónica de Alastor. Más que nada esto es no canónico porque no se ha confirmado en lo que vendría siendo Hasby Hotel, así que nada más es un origen creado por el fandom. El origen no canónico de Alastor se encontraría en los cómics que desgraciadamente no son canónicos pero que aportan gran buena información acerca de Alastor y vendrían siendo los cómics titulados El Niño de Mamá. Aquí se nos muestra a Alastor como un chico mestizo de la clase media en Nueva Orleans y como un chico bastante conflictivo y bastante problemático. Desgraciadamente Alastor observó el maltrato que su padre hacía contra su madre motivo por el cual éste desarrolló un intenso odio hacia su padre siendo que de esta manera Alastor desarrollaría su tan peculiar forma de ser conforme pasaría el tiempo. Nos muestran a Alastor como un niño bastante emocional y sobre todo bastante conflictivo que detesta a su padre por como trata a su madre, también le tiene un gran temor a los perros y sobre todo se nos mostraría que más adelante éste lograría tener una prometida. O más bien una chica de la cual éste se enamoraría y querría que fuera su prometida sin embargo y debido a la diferencia entre clases sociales pues su familia terminaría aniquilando a Alastor motivo por el cual éste terminaría yendo al infierno tras convertirse en el monstruo de Nueva Orleans un prolífico asesino que aterrorizó a Nueva Orleans cerca del año 1900. ¡Gracias! ¡Gracias!